Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el predio de APAS, donde se va a hacer el sorteo de la rifa anual. Mario, obviamente queremos que nos digas, bueno, no solamente cuáles son los premios, sino que además, bueno, seguramente tendrás mucho que agradecer. Sí, bueno, nos reunimos como todos los años para hacer el sorteo de la rifa anual. Agradecerle a todos los que colaboran con la rifa, con su número, su medio número. Y siempre hay números que por ahí se caen, así que la gente que quiera comprar, llame, porque siempre hay algún número. Ahora se acabaron todos, pero bueno, siempre hay algún número para vender. Y bueno, el primer premio es un viaje a Brasil y el otro es un viaje a Bariloche. Y bueno, la dinámica del sorteo se la va a explicar ahí. La tribuna entonces nos va a contar un poco. Bueno, vamos a empezar con el segundo premio. Y hablale del primer número que es donado al hogar. ¿El primer número siempre fue donado? El número doble cero es donado al hogar del niño y al hogar de ancianos. O sea, 50% para cada uno en caso de que sea ganador de primero o segundo premio. Perfecto. Bueno, ¿qué se va a sortear entonces el primero? El segundo premio, que es el viaje a Bariloche. Vamos con la unidad. La unidad, el número 3. Unidad número 3. Vamos con el número 5. Unidad número 5. 53. ¿Sí? ¿Tenemos ganador entonces? Tenemos ganador, agropecuaria, plasiva. Vamos con el primer premio. Unidad número 7. Unidad número 6. 67. Cooperativa, agropecuaria e industrial de Salto. Primer premio. Muy bien. Bueno, felicitaciones entonces y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacerse presente. Y bueno, nos esperamos en el otro evento. Gracias. Gracias. Gracias.